Oh, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo por aquí? ¿Qué onda? ¿Por qué muy solito? Aquí está muy oscuro, eh. Aquí está muy oscuro. ¿De quién es? ¿De quién es? ¿De quién es? Si no puede llevármelo. Ah, la verga, es vato. Eh, no importa. Es mío. ¿Qué hagas? ¡Pero pa' adentro, loco! ¡Pa' adentro! Eh, ¿qué onda? Eh, eh. ¿Es tu amigo? ¿Hola?